hola hola chicos aquí estamos otro día más capítulo 31 de la serie superman 3d world y estamos con... Bárbara! bueno ya sabéis que estamos con barba charly eso eso bueno aquí se lo quiere dedicar charly? a friki pg3! bueno pues este vídeo se lo queremos dedicar al señor friki ps3 que no sé cuándo lo voy a subir yo lo estamos grabando este fin de semana que está aquí charly y no sabemos cuándo lo voy a subir pero bueno pues cuando se suba eso friki te lo dedicamos los dos eso es seguro que muere con el capítulo 30 y te vas a reír así que bueno chicos como dije en el capítulo 30 hoy toca un ascenso espinoso capítulo 31 y bueno vamos ya no vamos para adentro 3 2 1 ostia ese bicho me da mal aspinoso bueno vamos a hacer el baile vamos a hacer el baile ostia me está tirando hola guapo como dice el friki hola guapo os DALE 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 PEGALO UNA PETA TOMA ¡Mira! ¡Ay! Mira, se queda un pumedazo y baja No puede, no puede Mira como bajó Toma, cabrón ¡Hostia! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! ¡Pégale una pata! ¡Toma! No puede, no puede No puede, no que va Espérate, ¿y este qué? ¿Y este qué? ¡Friki! ¡Ha muerto la primera vez! No, esto hay que hacerle así ¡Eh! ¡Que cabrón tú! ¡Eh! ¡Mi! ¡Mi corona! ¡Me ha quitado la corona! ¡Toma! Vale, ya va aprendiendo Ya va aprendiendo Es Charlie A ver, a ver, mete un quick ¡Uy! Espérate ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡Corre, Charlie! Espérate, aquí te cabrón ¡Hola, hola! A ver ¡Uy! ¡Hostias! Ahí te... Ahí te... ¡No, no! ¡Pero podemos saltar por allí! Charlie, ¿podemos saltar por allí? ¡Hostia! ¡Cuidado! 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 ¡Casi le da ya! Vale, espera ¡Vale, vamos! ¡Uy! ¡Hos le da! ¡Uy! En verdad no parece tan... ¡Uy! 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 Vale, espérate Espérate, espérate que mate este Vale, ya está ¡Vente! ¡Madalena! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Curri! ¡Aquí hay algo! ¡Mira! ¡Uh! ¡Lo tenemos el sello, chavales! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡A ver! ¡Si tienes el mando, cabrón! ¡Tienes el mando pro! ¡Ja, ja! ¡A ver, espérate! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Mira! Hay un tubo ¡Uf! Pues casi nos pasamos, eh Es con el gatillo, eh O sea, con el... ¡Uy! ¡Que viene el magdaleno! ¡Oh, oh! Vale, esto es fácil Eh... Hay que apretar todos los botones Así Vale, mira, fácil Hay que... hay que... Espérate, vamos a matar los primeros Espérate, espérate ¡Uy! ¡Buah! Ahora Ahora, ahora Bien, bien, bien Mátalo, mátalo Eso, espérate Que te damos Que nos haga trollfucking Vale, hay que activarlos todos Sí Ya está ¡Viene la estrellita! ¡Vale, chavales! ¡Ya tenemos la primera! ¡Vamos, Charlie! Va, métete ¡¿Pero qué haces, cabrón?! Vale, ya Ahora, te sigo Que cabrón Ya está ahí haciendo el salto bomba ¡Hola, madalenos! ¡Ping! ¡Aaah! ¡Pata, toma, pata! Vale Aquí habrá cetamen, ¿no? ¡Uy, no! ¡Suelto, solto! Vale Aquí no hay nada, ¿no? Vale Vale, vamos ¡Hostia, Charlie! Espera, espera Espera, espera No me empujes No me empujes Que ya te veo ahí ¡Ya te veo ahí! ¡Uy! 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 ¡Vale! ¡Nos hacemos grandes! ¡Uy! Vale Pensaba que nos íbamos a hacer grandes los dos ¡Joder! ¡Es Charly! ¡Uy es Charly! ¡Uy, es Charly! ¡Uy es Charly! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! ¡No, de momento vamos bien, de momento! ¡Vamos bien! ¡No, de momento! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! Hola, madalenos A ver, para por aquí, a ver Aquí hay algo aquí Ah, pues no Ya está Oh, para arriba, vamos, para arriba, corre Así, por aquí ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Eh, cómo ha dado! ¡Hostia! Ahora sí nos han matado Ahora sí nos han matado, Friki No te rías, Friki No te rías que te estamos viendo ¡No! 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 Espérate, espérate Vamos a separarnos Que aquí, aquí preveo 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 Trolleo ¡Ay, ay, corre! ¡Oh, no, no! Si... ¡Ay! ¡Vamos, vamos! Espérate No, los madalenos Son los madalenos Que no dan monedas Encima ahora tenemos más ¡Eh, corre, corre! ¡Es verdad que te puedo tirar! ¡Ay! ¡No! Bien No, si te puedo coger Mira, mira Ven, mira, ven Ven, vamos ¿Te va a comer? Vale, vamos Oye, puede ser épico esto Por un montaje ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí, gatito! ¡No, corre, gatito! ¡Corre! Te dejo ahí Vale, ahí ¡Bien! ¡Wow, chaval! ¡Qué épico! ¡Ay, qué pasa! ¡Tiempo, tiempo! No, aquí hay algo ¿Qué? ¿Dónde? Espera, espera Por aquí, ven Ven, ven Mira que hija de puta la estrella Chavales Y os digo la verdad No sabía Pero vamos Siempre Vale, vamos Chavales No, hostia Perdón No, pero ha sido solo Charlie Me pasa como con la novia Chaval Ha sido solo Ahí estoy Ahí estoy Cogerlo Vale, me acabo de dar Bueno, da igual Hostia Uff Hostia, Charlie Hostia, la estrella Uff, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Uah, es que estoy súper nervioso Vale, no pasa nada Aguanta, aguanta Aguanta, Charlie Aguanta, que voy No, no 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 Vale Vida Tenemos Vida Corre Yo me voy Ya Yo me voy Ya Para allá Pero bueno Hostia Yo creo Que Dale Dale Para saltar Rápido Ahí Espera Una Ya Uy Sáltele Sáltele Corre Sáltele Charlie Corre Corre Espérate Espérate Vamos a coger potencia Espera Uy Tres Una Dos Tres Ya Corre Tírame Tírame Charlie No Cabrón Pero dale Tírame Va a ser Mira que diferencia De muñecos Chaval Hostia Que guapo Chaval Voy a subir Videos de Mario Hasta que se suban Estos La semana que viene Si subo Si subo El sábado y domingo Mario Este se subiría Lunes y martes Feliz San Valentín Lol Feliz San Valentín Feliz San Valentín Chica Feliz San Valentín Noa Que difícil dice ese Hostia Bueno eso da igual Porque Mario es porque Siempre cojo yo Las estrellas Y eso Entonces Es que hay gente Que los puntos No sabe por qué son Bueno Esperad Que voy a respirar Un poco Pues bueno Chavales Estaba asustando La gata Perdonadme un momento Bueno chavales Hemos cogido A ver Vamos a mirar Otra vez Las tres estrellas El sello Estoy Que casi tengo Las manos sudando Ha sido Nivel Épico troll Y bueno Algo que Aportar Charly Bueno friki Espero que te haya gustado Y a todos Hemos muerto Los dos Friki se estará Escojonando No pasa nada Friki Ya subirás Sonic Y nos reiremos De ti Uy que si me da Y bueno chicos Pues como siempre Muchísimas gracias A todos Por ver los vídeos De Mario Y que os gusten Y más ahora Que estamos jugando Los dos Este tubo No se que era Aquí es por donde Vinimos No Ah no Ah eso ya se hizo Vale 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 Bueno si escucháis A la gata Es que es una hija De puta Y está troleando Como siempre Y bueno Esto que será A ver Nos metemos A ver un momento Espera un momento chavales Vamos a meternos primero Ah Vale El próximo nivel El próximo nivel Chavales Sería esto No el castillo Haremos este No Haremos este Eh No no es un jefe Los hermanos Fuego en el camino O lo podemos hacer ahora Para juntarlo con el vídeo Venga vamos a hacerlo ahora Chavales Vamos a hacerlo ahora Para abrir aquel nivel Es que si no Esto sería un vídeo Sería muy cortito Hostia Corre vamos Vamos a matarlo Corre Vale uno Fuera Corre 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 Toma ya lo ha matado Ya lo ha matado Ya lo ha matado Salta salta Corre 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 Cógela 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 Luigi Toma Bueno no ha estado muy difícil ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado Charlie? No me ha dado el tiempo a saltar No me ha dado el tiempo a saltar Dice Yo no se como lo ha matado el primero tampoco He sido un poco de potra Joder macho Ah vale Por eso he matado yo Joder Has cogido tu la estrella Bueno una estrellita Bueno toma por culo Y ahora supongo que nos abrirá aquello Si estos son los típicos niveles que están en el medio ¿Y eso? No sé qué es A ver Vamos a ver qué es Bueno métete va Si te tienes que acercar Ah bueno no que no te dejan Vale vamos para adentro a ver qué es No es ningún nivel porque si no pondría ahí Oh es un sello Bueno vamos a cogerlo Bueno dejo a Charlie Venga que es el anfitrión ¿No te dejas saltar? Ah dios que está viendo este chaval Vale nos han dado otro sello chavales Ya ven lo que hubiera durado este vídeo Si lo hubiera hecho suelto Hola amiga Hola ¿Quieres tema? Toma Toma ¿Quieres tema? ¿Quieres tema? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno chicos vamos para afuera Vale vámonos ahí te dejo Con tu novia Hostia chaval que risa tú Me duele la pancha esto ya Vale guardando Ahora se pondrá a guardar Vale Vale vamos Es que está guapísimo este juego macho Pues bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Capítulo 31 Un ascenso espinoso Más Lo que acabamos de jugar Es porque es que si no Eso me hubiera tocado hacer en otro vídeo suelto Mira La L de Luigi en todos los niveles Bueno será como recuerdo Y bueno algo que añadir Charlie Que nos vamos ya Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y dar Bueno like no Porque no podéis Pero compartir el vídeo Y comentar Dar Dar dislike si queréis Ah no que tampoco se puede Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Capítulo número 31 Y nada Pues espero que os haya gustado Ya sabéis En cooperativo con el señor Charlie Os dejaré su canal En la descripción Por si os queréis meter Y Esperar una cosa ¿28 vidas tenemos? Si pero teníamos 34 chaval Y solo hemos matado dos veces Bueno da igual chavales Un pequeño file De los directos Y ya está Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy 13 minutitos Nos vemos en los próximos vídeos chicos Adiós ¡Gracias!